Gracias por ver el video. 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 Si vas a ser barrendero agarra la escoba, no estas aspiradoras nuevas que andan dando vueltas por la casa y lo hacen todo, ¿no? Pues te deseamos muchas felicidades y mucho éxito en todo lo que emprendes. Colegas, muchas gracias por esto. Ellos están trabajando. Un abrazo también para ellos. Gracias. Gracias, gracias.